Día difícil en La Rosada. Gobernadores y la CGT expresaron su apoyo a Alberto Fernández. Tras la inestabilidad que provocó el ofrecimiento de renuncias de varios ministros kirchneristas, el presidente recibió llamados de Quintela, Uñac, Bordet, Menela, Mansur y Rodríguez Sá. Sucede en medio de la crisis política con medidas económicas que permanecen en suspenso. El gobierno presentó el presupuesto 2022 y estimó un dólar a 131 pesos, una inflación del 33% y un crecimiento del PBI del 4%. Se espera que Martín Guzmán acuda en los próximos días al Congreso para defender la iniciativa. Son dos de las niñas que terminaron afectadas por el incendio en Ferreira y ahora las dieron de alta. Otra, la más pequeña, con dos años, sigue internada en el Hospital de Niños. Mientras tanto, los padres están en terapia intensiva en el Instituto del Quemado y con pronóstico reservado. Un paseo por el espacio que no tiene precio. El cohete Space X, con la primera tripulación completamente civil, ya está en órbita alrededor de la Tierra. Fue lanzado desde Cabo Cañaveral, en el centro de la Florida. A bordo van cuatro personas, un veterano de la Fuerza Aérea, una sobreviviente de cáncer, una profesora y un multimillonario. Por la Liga Profesional, River goleó a Newells en Rosario. Le costó un poco al principio, pero sacó un resultado arrollador y se mete en la pelea. Fue cuatro a uno. De la Cruz abrió el marcador para el Millo y Escoco lo empató para la Lepra. Luego Álvarez, con dos tantos y Carrascal, le dieron la victoria a la visita. Momentos de incertidumbre en la Casa Rosada. Todo es un gran signo de interrogación. Alberto Fernández sigue sin definirse ante la presión de las renuncias que fue recibiendo por parte de sus ministros, los más allegados a Cristina Fernández. Reina el desconcierto, a esta hora estamos esperando porque ha ingresado a asistantes el jefe de gabinete. También sin dar ninguna definición al respecto, es todo una situación de preguntas que no tienen respuestas. En el ámbito político, en la oposición también, incluso en las provincias, con repercusiones en distintos ámbitos. En momentos en que la Argentina necesita trazar nuevos rumbos después de las elecciones del domingo pasado. Incertidumbre a esta hora en La Rosada. Nuevamente estamos reclamando trabajos que han ido como lo hemos hecho todo este tiempo. Pero particularmente estamos reclamando que hace dos meses que no se le entregan los alimentos a los comedores populares. Nosotros movilizamos el 18, ustedes lo estuvieron cubriendo, y se llegó a un acuerdo que se iba a cumplir, que iban a entregar los alimentos. Evidentemente los alimentos los usaron para su campaña electoral y no para darle solución a las familias que lo necesitan y que ni siquiera les ha alcanzado. Y ahora tenemos que salir nuevamente a reclamar porque ni siquiera hay un cronograma de entrega de estos alimentos. Y las primeras reacciones en las calles de Córdoba ha sido la del Polo Obrero y una de las organizaciones políticas y sociales que ha salido a la calle a pedir por mayores fondos para asistencia social fundamental y particularmente en Córdoba. Estaban previstas marchas de apoyo al gobierno de Alberto Fernández en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Dicen desde Capital Federal que desde el gobierno se comunicaron con estas organizaciones, particularmente con Movimiento Evita y con Barrios de Pie, para que depongan la actitud que tenían previsto de marchar aproximadamente a las 2 o 3 de la tarde de hoy allí en Buenos Aires como marcha de apoyo de las organizaciones sociales. Reitero al presidente de la nación, Alberto Fernández. Nuevamente. En las calles de Córdoba, en instantes los detalles aquí en la Crónica del Mediodía.